¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sandillas! ¡Vámonos! ¡Jobila! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No nos dejaron entrar. Nada. Pero porque venía así vestido. Vámonos. Pues una discriminación, ¿verdad? Para que sepa el presidente Enrique Peña Nieto, lo que está pasando afuera donde va a ser el evento, donde él va a dar protesta, va a tomar protesta, costa. Querían no dar el mensaje, pero nos vamos decepcionados. ¡Vámonos! Esa es la discriminación que hay por parte del Estado Mayor Presidencial aquí en Zapopan, Jalisco, donde se celebra el Congreso Nacional de la TNC. Pues ya se van, se retiran, ahí están los camiones que los llevan a Matamoros, Jobila. Un bastión prisa, que hoy Peña Nieto no se fijó en eso. No, 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 no Gracias.